El presidente del Consejo de Coordinación Regional PUNO convoca la inscripción de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, organismos e instituciones de educación superior, organizaciones no gubernamentales, gremios empresariales, agrarios, productores, mujeres y jóvenes del ámbito regional para participar del proceso de presupuesto participativo 2013, donde los postulantes deben cumplir los requisitos establecidos en el reglamento de participación con el siguiente cronograma. Del 12 al 23 de marzo, inscripción y actualización de agentes participantes, 26 de marzo, evaluación de experiencias y publicación de observaciones, 26 y 27 de marzo, levantamiento de observaciones, 27 de marzo, publicación de aptos, 28 de marzo, rendición de cuentas del presupuesto participativo 2011 y lanzamiento de la actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 1 al 2021. Mayores informes, gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. No dejemos que unos cuantos decidan nuestro futuro. Gobierno Regional Puno. Honesto y productivo.